Muy buenas tardes para todos. En este momento, desde este lugar emblemático de París, Francia y conocido a nivel internacional, queremos enviar un saludo de agradecimiento y de satisfacción a la Fundación Internacional María Luisa, a su junta directiva, a la doctora Ángela Oviedo, al doctor César y por supuesto a la doctora María Luisa, que inspira el trabajo social que adelanta la Fundación durante las últimas décadas. En particular, en estos últimos dos años, durante los que la pandemia nos ha impuesto retos difíciles, en todo caso la Fundación, en cabeza de la doctora María Luisa, acompañada de su equipo de trabajo de la junta directiva, han sabido superar los retos que han impuesto la pandemia y han continuado trabajando en beneficio de dignificar la condición humana, inculcar valores y permitirle a muchísimas personas a nivel mundial formarse. Estoy hablando del trabajo magnífico que se ha llevado a cabo con el campus virtual de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, del que hemos podido participar desde Francia y en el que alrededor de 50 estudiantes voluntarios de la Fundación han podido beneficiarse de esa oferta de formación que ha adelantado la Fundación a través de su campus virtual. Estoy aquí, en nombre de todos estos voluntarios de la Fundación en Francia, en nombre de todos estos estudiantes que hemos disfrutado y que hemos participado durante este año 2021 de esta oferta formativa y el trabajo de la Fundación, queremos agradecerles y decirles que estamos completamente satisfechos, contentos de haber podido participar de esta iniciativa tan preciosa y muy motivados de poder seguir adelante con este trabajo tan maravilloso que dignifica la persona. Gracias y hasta pronto. No te pierdas el informe de gestión social de cada uno de los países a través de nuestras redes sociales. Síguenos en arroba FIMLM.